Hoy queremos extenderles una invitación muy especial a conversar con los profesores y con los miembros de su equipo. Yo desde mi actividad, que estamos en todo el tema de formación de competencias informacionales y digitales, es un área que siempre está en constante reto de cuáles son esas necesidades que tiene la comunidad universitaria en todos estos temas y cómo ayudar a fortalecer estas competencias. Hemos hablado sobre fortalezas, hemos hablado sobre resolver retos y acertijos, sobre lo importante que es conocer la vida personal y la historia de cada uno de nosotros y hemos podido llegar a acuerdos a propósito de cómo querer ser evaluados el año entrante. El tema de conversar siempre con el líder o con los colaboradores es algo supremamente importante porque nos permite saber cómo vamos, hacia dónde vamos. Aunque la Universidad abre espacios para lo que llamamos evaluación de desempeño y en ese momento tenemos conversaciones con nuestro equipo, la idea es que no sea el único momento del año en el que nos acertemos a la gente, en que miremos qué estamos haciendo bien, qué podríamos mejorar. Ahora instalamos una dinámica nueva que se llama el encuentro con el error y es una oportunidad muy bonita para encontrarnos a analizar aquello que nos siempre sale bien. Esas reuniones han sido muy valiosas porque al identificar cuáles son esos temas a fortalecer, entonces es como bajar en cadena esas capacidades que debemos desarrollar y también es un espacio cuando nos sentamos a conversar de motivación también de reconocer lo bueno que se ha logrado. La evaluación de desempeño se hará el año entrante, pero no queremos perder la costumbre de mantener estas conversaciones fructíferas ahora que el semestre y el año está por terminar. La invitación es que conversemos con nuestros líderes, con nuestros colaboradores y logremos que cada vez esas conversaciones nos permitan avanzar como personas, como profesionales y obviamente esto repercutirá en la mejora para la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!